Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Hoy vamos a probar unos ricos tamalitos Miren, ya tengo el mote ya Ay, ay, ay Aquí hay aproximadamente un kilo Lo hemos dejado remojando de un día para otro Amigos, es muy importante para que ablande el maíz Acá tengo mi molino, miren Bueno, comenzamos, ¿no? Apunten la receta, gentita, que sale Para chuparse los dedos Un poquito trabajoso, pero vale la pena el trabajo, ¿eh? Vamos a hacer un método más práctico Como muchos no tienen un molino en casa Vamos a hacerlo con licuador esta vez He dejado remojando de un día para otro El mote, miren Vamos a hervir nuestro mote Yo lo voy a hacer con la presión Para acelerar el proceso Agua hasta aquí nomás Toda olla a presión tiene su límite, ya, miren Y los que no tienen olla a presión Le dan un hervor de hora y media Dos horas Para que ablande su mote, ¿no? Porque si no, no van a poder licuarlo Van a malograr la licuadora Vamos a tapar nuestra olla a presión Listo Después que comienza a botar el vapor Revienta el vapor 15 minutos ya Ahí ya va a estar blando Y si no tienes olla a presión Como te digo, hora y media Dos horas lo haces hervir Para que te quede blando los motes Aquí tengo un kilo de carne de cerdo Este es parte lomo Ustedes si quieren pueden usar Parte panceta Parte costilla sin piel Vamos a cortarlo Ya comenzó a reventar el vapor Miren, amigos, de la olla a presión Ahí vamos a cocinar 15 minutos más Mientras va cocinando Vamos a cortar el chanchito, miren Un kilo de carne de cerdo Listo, amigos Vamos a colocarlo en una olla Agregamos media cebollita Agregamos ajo molido Si quieren le agregan 4 o 5 dientes Yo no tengo Agregamos un poco de pimienta Media cucharita si quieren Agregamos media cuchara de ajo Perdón, era sal Agregamos agüita Para ablandar nuestro cerdo, ¿no? Y vamos a usar también este caldito Para licuar el mote Tapamos y cocinamos Aproximadamente unos 20-25 minutos No mucho, ya solamente Para ablandar un poquito el chancho Esta carne ya de por sí es blanda Ha hervido más o menos 15 minutos Vamos a retirar esa espumita blanca, ven Encima Ablanda un poco más nuestro chanchito Hervió nuestro mote, miren Vamos a abrirlo Ay, 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 miren Ha quedado más suave Ya está, ya miren Qué delicia Ahora vamos a enfriarlo un poco Y lo le vamos a licuar ya Ya hervió nuestro chanchito, amigos Que le vamos a colocar de relleno En nuestros tamales Vamos a cortarlo en lámina Más o menos Medio centímetro No muy grueso Más o menos así, miren Vamos a echar en un sartén aceite Un chorrito Tenemos una cuchara y media de ají panca Una cuchara y media de ají mirasol Movemos Ahí cocinamos un minutito Tenemos que cocinar bien los tachillos Para que no duela la barriga Para que bote más sabor también Agregamos una cuchara llena de ajo molido Muelen 5, 6 dientes Movemos, movemos Seguimos cocinando nuestro aderezo Agregamos pimienta Más o menos media cucharita Cucharita de comino Cocinó más o menos 3, 4 minutos nuestro tachis Vamos a echar un poquito de caldo Dejemos ancochar nuestro chanchito Agregamos nuestro chanchito Agregamos sal al gusto Movemos, movemos Ahí vamos a darle unos 5 minutitos amigos Para que penetre nuestro aderezo en la carne de chanchito Agregamos una cuchara más Del jugo del caldito de nuestro chancho Lo tapamos Y ahí que cocine unos 4 o 5 minutos Listo amigos Vamos a moler nuestro mote Miren Ya está suavecito ya Lo hemos cocinado con una presión Una media horita A ver vamos a ver si está hablando o no Mmm Ajo más Que tiempo que no como mote gentita Está buenazo Bueno Esta vez como les digo No vamos a usar el molido Vamos a usar nuestra licuadora Que también se presta Un dato amigos Hay personas que le sacan esta cabecita Ven del mote Esta puntita Hay personas que le sacan Pero Como va a ir licuado No hay ningún problema Y si tú pruébalo Cómelo Con toda la cabecita Y no te gusta la textura La próxima lo sacas Pero no hay ningún problema Sale muy muy bien Vamos agregando mote A nuestra licuadora Agregamos más o menos Una cantidad Hasta la mitad Agregamos agua O el caldo del cerdo Del chanchito que hemos servido Listo Ahí lo vamos a licuar Tal vez tu licuadora No quiera licuar Porque el mote Es un poco pesado ¿No? Van moviendo la parte de adentro Y agregamos un poquito más de agua Ya licuamos una taza Y lo vamos a vaciar Esta es la textura Que nos va a quedar Miren Un poquito espeso Vamos a preparar Vamos a preparar nuestro aceite de achote Amigos Un chorro regularcito De aceite Y vamos a freír nuestra semilla de achote Más o menos una cuchara Esto es muy importante Para que le dé color A sus tamales Miren Como se ha tenido Todo el aceite Más o menos Lo cocinan Hasta que se queme En un par de minutos Ya se queme el achote Vamos a preparar nuestro aderezo Para nuestro mote Para nuestros tamales Chorrito de aceite Agregamos Agregamos tres cucharas llenas De ají panca Tres cucharas llenas De ají mirasol El ají seco Recuerden que esto es para Un kilo de mote Movemos Movemos Cocinamos dos Tres minutitos Bien cocidos siempre los ajís Agregamos media cuchara De comino Media cuchara De pimienta Agregamos sal Después vamos a probar De todas maneras La sal Ahora que vamos a mezclar Con la masa Del mote Y ya está amigos Vamos a reservar Vamos a agregar Todos los ingredientes De nuestro mote licuado Empezamos por El aceite de achiote Miren Que delicia Esto le va a dar Un color hermoso A sus tamalitos Enseguida Agregamos nuestro aderezo Agarramos un poquito Más de caldito Y también usamos todo Lo bañamos ahí Ese va a ser el saborcito Que le va a faltar A tu tamalito Listo Mezclamos Mezclamos Todo Miren 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 el color Que ha tomado Nuestro tamales Listo amigos Hemos cocinado Más o menos 15 minutos Porque nuestros Mote Ya está cocinado Realmente Siempre un poquito Pasadito de sal Porque como vamos a hervirlo Por un periodo largo De hora y media Más o menos Me corta la sal Vamos a probar A ver nuestra masa Muy rico Listo amigos Que enfríe un poco Y a empaquetar Para comernos Ya se ha hecho noche También ya Vamos a envolver Nuestro tamalitos Ya tenemos la masa Miren Más o menos Esta textura Debe tener Aquí tenemos Nuestro rellenito Chanchito Ay 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 Esta delicioso amigos Huevito Tenemos Las hojas de plátano Miren Así mandan a Japón Cortan Más o menos A la medida Que van a usar Pero si están en Perú Ustedes pueden usar La cantidad De hojas de plátano Lastimosamente Aquí yo estoy en Japón No consigo mucho Y si quiero envolverlo Para atrás Para adelante Usar dos planchitas Me va a salir muy caro Por eso yo solamente Uso esta planchita Ahorita les voy a enseñar Como yo lo hago en Japón Aceituna Magni Ají amarillo En tiritas También vamos a usar Papel film Este papel aguanta Hasta 140 grados Así que tranquilo Y papel aluminio Bueno Comenzamos entonces Aquí tengo un recipiente Amigos Ustedes si quieren Pueden usar cualquier recipiente Que se parezca al tamal Miren Es un plástico Ya Cortamos Papel film Más o menos Unos 50 centímetros Lo ponemos encima Hacemos un huequito Con nuestro dedo Nuestra hojita de plátano Ahora agregamos nuestra masa Yo voy a usar Un cucharón de medida Exacto Listo Le vamos dando forma De tamal Ahora agregamos Nuestro chanchito Dos buenos pedacitos Ya está Una tirita de ají amarillo Huevito Aceituna Dos aceitunas A mi me encanta La aceituna Maní Y lo tapamos Con una cuchara De la masa Lo tapamos Así más o menos Listo amigos Y lo tapamos Ya está Miren como va quedando Bien bacán Cerramos aquí Cerramos aquí Pasamos un poco ahí Nuestro papel film Y listo amigos Esto va a asegurar Para que no se desborde Se cocine bien Ahora vamos a ponerle Papel aluminio Más o menos Unos 30 centímetros No mucho Y lo vamos a forrar Miren Primero arriba Luego abajo Y aquí lo hacemos Y aquí lo hacemos así Miren Miren Listo Otro lado Igualmente Listo Vamos a darle Doble forrada Amigos Para que no Se desborde Y nos vamos A la segura Mejor Ahora ponemos Ahora ponemos La parte Que está abierta Mirando para abajo Así Queda nuestro tamalito Amigos Usando papel film Papel aluminio Aquí en Japón Aquí en Japón Es un poco caro La hoja de plátano Por eso usamos Lo necesario Más que todo Para economizar La hoja de plátano Ahí también Me está ayudando A envolver La muñequita Ahí está Profesional La muñequita ¿Quién te enseñó ¿Quién te enseñó Muñequita? Antes era Éramos tamaleros Antes hemos vendido Tamales Amigos Por eso que yo Sé la receta Por eso que Te estoy enseñando Antes vendíamos Tamales baratitos Aquí en Japón Con esa receta Ya puedes abrir Tu negocio ¿No muñequita? Sí ¿Qué tal salen Los tamales? Sí Salía bien rico Bien rico ¿Sí o no? Claro Por eso que Ella ya sabe Envolver Los tamales Ya envolvimos Todos los tamalitos Miren cuánto ha salido Acá hay Cuatro Filas de tres Cuatro por tres Doce Catorce Dieciséis Diecisiete Tamalitos Lo hemos hecho Grande Bueno Para llenarnos Con un tamalito Vamos a llenarlo Aquí a ver Una ollita Ojalá que entre todo ¿No? Entró a la justa Amigos Pero va Ahí va Ahí va Está bien No hay problema Tengo una olla Grandaza Amigos Que entran Cien tamales Realmente Eso es mucho Vamos a echarle agüita Para ponerlo a hervir Listo amigos Agregamos agua Más o menos Que tape realmente ¿No? Como no entra Más agua aquí Ahí está perfecto Se va a cocinar Con el vapor Ya Vamos a cocinarlo Una horita amigos Porque recuerden Que este mote Ya está cocido ¿No? Se acuerdan Que lo hemos cocinado Antes de molerlo No olviden poner algo pesado En su tapita Para que no se escape El vapor He puesto unas mancuerdas Que hago mis ejercicios De diez kilitos Más o menos Bueno Hay que esperar nomás Vamos a cocinarlo Una hora Hora y quince Ya está nuestro tamalito Lo he cocinado Más o menos Una hora y quince minutos A fuego medio Miren Ay 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 Chévere ¿No? Quedó bonito No lo vamos a mover amigos Déjenlo ahí Que enfríe Para que se endurezca No lo muevan Porque ahorita Todavía está bien suavecito Miren Ven Ok Ahí hay que dejarlo Que se enfríe Ya Tres ricos doritos Después Más o menos demoran En enfriar Cuarenta y cinco Una hora Gentita Para que se ponga duro Miren 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 Aquí está una piedra Ya Vamos a abrirlo Para comer Esta belleza Está bonito ¿No? Vamos a cortarle Para enseñarle El relleno Miren Ay 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 Ahí está Con chanchito Huevito Un buen pedazo De huevo Con chanchito Miren Ahí está A ver A ver Está deliciosísimo Gentita Riquísimo En su punto de sal Siempre tiene que Le darle un poquito Más de sal Como le digo Cuando hierven algo Bastante tiempo Le baja un poco La sal He preparado Un poquito De salsa Creoria Miren Para que coma Ahí la muñequita Y la tochimi También Bueno Vamos a servir Para comer Todos Para ver Su punto De vista Ya está Aquí ya la muñequita Ya le está echando Ya la salsa Creoria Así se come En Perú Pues ¿O no? Claro ¿Ves? Así puede Me voy a poner Voy solo con costadito Tienes que chapar La carne El primerito Queda espectacular Está buenazo Está bien hecho De la masa Lo siento bien Está suave Suavecito O sea que Sí funciona licuando ¿No? Sí, sí, sí Funciona bien Y bueno El sabor Con todos los Condimentos Todo Riquísimo Está buenazo Pero muy Muy Rico ¿En serio Tu chimi? No mientas Tu chimi No Bueno Está rico Está bien Bien suave Bien suave Bien suave Y no Y soltado sabor Cañón Entonces Muy rico Está bien Suavecito Claro ¿Ya comiste la carne Tu chimi o no? Sí Este está más Así Hasta Con bastante Chanchito Claro Vete como Para casa Pues No Muestra Muestra toda la carne Muestra toda la carne Ya me comí uno Uno está acá Bastante relleno Acá se ve Algo Huevo Aceituna Todo Todo tiene Ya está Bueno Estoy contento Que les ha gustado Ya Acá venían ¿Cuántos los tamales? 5 dólares ¿No? 5 dólares Un Un tamalito Amigos Nosotros vendíamos antes 3 por mil ¿No? 3 por 10 dólares Uno de yapa ¿No? Bueno amigos No olviden Suscribirse a mi canal Reglamos un comentario Y me gusta Aquí vamos Tenemos tamal Para hoy en la cena Mañana el desayuno Y otro día más de desayuno 3 días 3 días de desayuno ¿No? Menos Cuídense mucha gente Y de la almuerza también ¿Almuerza también? ¿Tú chiquitas comí un tamalazo? También Chau ¿Armión Chau 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 Chau